¿Es Roland Garros? ¿Es Roland Garros? Todo el mundo pregunta lo mismo Se acerca a la cancha y ya el torneo se siente Se respira tenis Y todos piensan que es Roland Garros Pero no señores, es Roma Es Roma y es en la segunda Donde Mario Mareco lo enfrenta al Varganza Pérez Estamos en la cancha A de Pasco Y dos juegos Y estilos distintos La resistencia y la buena Capacidad y control de Mario Contra la agresividad Y tal vez un poquito la potencia Pero no tan así la regularidad de Álvarganza Pérez Así que veremos Qué es lo que depara este partido Que empezó hace contra dos minutos Y lo tiene a ambos Juntos a un lindo match En la previa de lo que bien dijimos Era el abierto de Roland Garros Torneo con dos mil puntos No solo eso, sino que buenos premios Para todos Finalista y campeón Van a llevarse de los mejores premios de los Grand Slam Así que veremos como Los Tata está previa Entrando En calor con el saque Tal vez Alvar Pecó con la doble falta Y se deja caer Un punto clave En la posibilidad de un quiebre A favor de Mareko Ahí está Alvar Y continuamos luego de una muy breve interrupción El periodista también es atención al público La atención al público también es vendedor Y así en todos los polirubros que tenemos aquí en el circuito Y sigue el partido entonces Mareko en el ataque Ahora Se está defendiendo bien Es Alvar Pero Aguantó uno Dos El tercero Como diría María Marta Sera Lima Fue El vencido Punto Para Mareko Inigualdad El tanteador Está buscando jugar Alto Hacia el drive Para incomodar un poquito Y más no le fue Aganza Que lo Metió A Mare en un aprieto La ventaja La tiene ahora él Y entra Entra y se duerme Y no pasa Nomás La bola que se va Por nada Y así Nosotros dejamos la A De Pasco La cancha Recordándoles que la semana que viene Tienen Roland Garros Así que no Se queden afuera del torneo Del Gran Slam Que quieren ganar todos En el circuito de tenis Aquí sábado Para ustedes Leandro Ferrari No 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 No